¡Grabando! Una tarde de primavera, Wang Su le preguntó a Modo Ginkana ¿Cuántas maneras de pasear existen? Mi abuelo me contaba que los antiguos maestros tenían dos formas de hacerlo Por medio del camino O por medio de las tortas Pasear por medio del camino es un asunto de flow Pero, pasear por medio de las tortas puede ser también un camino de flow Existen cinco maneras por las que un hombre de flow Se puede ver obligado a usar las tortas Puede estar motivado por la justicia Por la respuesta Por la cólera Por la codicia O por el orgullo Darle caña a los chungos Y respetar a los pajos Es cuestión de justicia Se llama justicia A movilizarse Solamente Cuando se hace inevitable A causa de la agresión De los enemigos Se le llama respuesta A luchar por razones minúsculas Y perder el control de la mente Se le llama cólera Aprovecharse de los deberes de los demás Y robarles el bocata Se le llama codicia Al enorgullecerte De la cantidad de likes Que tiene tu última foto en Instagram Se le llama orgullo Si un ser de flow Se ve envuelto En una gresca Motivada por la justicia Esto Desemboca en liderazgo La acción Basada en la respuesta Desemboca en la victoria La acción Basada en la cólera Desemboca en la derrota Me ha habido una caída Inesperada La acción Basada en la codicia Desemboca en la muerte La acción Basada en el orgullo Desemboca en el extierro Este Es el camino del flow Desemboca en lauşa A susceptible de la acción Desemboca en la muerte Paro Haga Pasada en la muerte Es el camino del flujre En el azúcar Acá empresa Sol En el Un co Analytics Edwards Gracias por ver el video